Cuando queremos comprar un ordenador o un componente es común que nos entren miles de dudas sobre qué es mejor, qué marca comprar, si debemos ir a por lo más caro o si nos va a funcionar bien con lo que tenemos. Yo estoy en el momento en el que creo que debo cambiar mi GPU sí o sí, un componente que creo que es el que más nos hace pensar, más aún en la actualidad donde ya no nos fijamos únicamente en el modelo o la marca de la tarjeta como hacíamos hace unos 10 años, donde la mayoría no teníamos duda que lo mejor que había en el mercado era Nvidia. Esas AMD Vega de la época creo que muy pocos valientes atrevieron a comprarlas y es que entre el 2012 y el 2017 AMD vivió una época muy oscura en la que muchos esperábamos una nueva generación de sus gráficas y de sus procesadores pero que otros no tenían muchas esperanzas y pensaban que la empresa podía incluso desaparecer. Y justo de esa época oscura aparecieron los nuevos procesadores de AMD Ryzen, los cuales personalmente creo que son excelentes. Más adelante aparecieron las nuevas gráficas Radeon RX, de las cuales, como comenté en el vídeo dedicado a Wayland, AMD y Nvidia, no creo que estén aún al mismo nivel de la tecnología de Nvidia, pero tampoco están muy lejos. Y son una excelente opción, sobre todo para los que nos gusta GNU Linux o quienes quieren una GPU de calidad a menor costo. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos de la mejor opción en GPUs. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. Os soy sincero, creo que antes de comprar nada, debemos ser realistas con nosotros mismos, entender bien nuestro presupuesto y lo que podemos o no gastarnos, elegir algo que realmente se ajuste a nuestras necesidades y que sepamos que vamos a aprovechar realmente. Muchas veces acabamos comprando lo más caro porque el marketing nos lo presenta como imprescindible o nos hace sentir como que nuestra vida sin esto no tiene sentido. Y la realidad es que en muchas ocasiones después de comprarlo, con el tiempo nos damos cuenta de que el gasto no era necesario. Hago una explicación más sencilla. Si por ejemplo uso el ordenador solo para entrar en internet, ver las noticias y las redes, ¿para qué comprarme una NVIDIA RX 4090 o una Radeon 7900 XTX? Incluso, ¿para qué gastarme dinero en una GPU cuando puedo usar una gráfica integrada que hará la misma función? Ahora, claro que hay quienes necesitan una gráfica dedicada, pero también existen casos en los que la gráfica integrada es suficiente, como por ejemplo, para navegar o trabajar. Normalmente los ordenadores de oficinas usan tarjetas gráficas integradas, más que nada porque estos suelen ser utilizados para visualizar contenido en internet, procesar documentos o usar aplicaciones de la empresa, algo que también aplica a muchos ordenadores portátiles o incluso a ordenadores del hogar. Para la reproducción de vídeos, estas tarjetas suelen soportar vídeos de alta definición y en algunos casos hasta 4K. Para el gaming, estas tarjetas integradas permiten jugar varios títulos con buena fluidez, aunque no están diseñadas para juegos AAA o configuraciones gráficas altas. Y bueno, estas tarjetas consumen menos energía y generan menos calor que las tarjetas gráficas dedicadas, lo que les hace útiles para portátiles o equipos de bajo consumo. Pero puede que necesites algo un poco mejor que esto, pero no mucho. Y en este caso te puede venir bien un APU. Un APU o Unidad de Procesamiento Acelerado es un tipo de procesador que integra tanto la CPU como la GPU en un mismo chip. Es desarrollado por AMD y es el tipo de soluciones que suelen utilizar muchos ordenadores portátiles o incluso consolas portátiles como la Steam Deck o la Asus Rock Alley. ¿Y qué ventajas tendría usar una gráfica integrada con un APU? Comencemos por el precio. Las APU no suelen ser tan caras y teniendo en cuenta que en un solo chip tenemos CPU y GPU, les convierte en una opción más económica que comprar dos componentes por separado, lo que reduce el costo total del sistema. Y puede ser ideal si tienes un presupuesto ajustado o no requieres un rendimiento gráfico extremo. El ahorro de espacio y de energía, el tener a ambos componentes en un solo chip, les hace ideales para equipos compactos y todo esto sin necesidad de sacrificar tanto el rendimiento gráfico. Rendimiento decente. Las APU no ofrecen el mismo rendimiento que las tarjetas gráficas dedicadas, pero ofrecen una mejora significativa sobre las gráficas integradas tradicionales. Lo que nos permite jugar ciertos títulos con una calidad decente o hacer tareas multimedia sin necesidad de una GPU dedicada. Mejor rendimiento. Las APU suelen tener un buen manejo de tareas gráficas combinadas con procesamiento en paralelo, por lo que podrían ser más efectivas en aplicaciones como edición de vídeo o la simulación. Y todo esto sin la necesidad de un hardware adicional. Pero, ¿cómo sé si tengo la necesidad de algo más potente de lo que me ofrece una gráfica integrada o el APU? Para mí como usuario, creo que las situaciones que me llevan a necesitar realmente una gráfica dedicada podrían ser el gaming o para otras personas puede ser el diseño gráfico. En muchos otros casos son utilizadas para renderizado 3D, edición de vídeo profesional, simulaciones científicas y cálculos, realidad virtual, realidad aumentada, diseño de videojuegos, minado de criptomonedas o la edición de imágenes en alta resolución. Este vídeo lo dedicaré a los gamers e incluso, en algún aspecto, a los diseñadores. Del resto de temas os soy sincero, no tengo mucha idea. Aunque por muchos de los comentarios que me han dejado en otros vídeos, entiendo que los usuarios de Windows sí que saben de renderizados o simulaciones científicas, incluyendo a mis abuelos. Pero bueno, si estás dentro del grupo gamers o diseñadores que necesitan un rendimiento mejor que el de una gráfica integrada o un APU, hay ciertos puntos que considero importantes para comprar una GPU dedicada, como el presupuesto, la gama de la gráfica o sobre todo el hardware que tenemos. Yo comenzaría evaluando el hardware que tenemos. Y una cosa súper importante es que cuando nos decidamos por una tarjeta, verifiquemos que esta es compatible con nuestra placa base o hardware. Esto lo podemos verificar en el manual o en la página del fabricante de la placa o la tarjeta. Otra cosa súper importante es que el cable de vídeo que debemos utilizar es el DisplayPort. Sé que el HDMI es algo muy estándar, pero es una tecnología desarrollada para el entretenimiento doméstico o el uso en televisores. Y es por esa razón que las consolas utilizan este puerto. La tecnología desarrollada para ordenadores es el DisplayPort. Así que mi consejo es que cuando busquéis una GPU, elijamos la que tenga más cantidad de estos puertos. Si queréis saber más sobre este tema, no dudéis en ir a ver el vídeo de AKL que os dejo en la descripción. Luego debemos tener en cuenta ciertas cosas de nuestro hardware, como la versión del PCI de nuestra placa base o incluso el espacio que requiera la tarjeta en vuestra torre, gabinete, chasis, cajón, case o como lo queráis llamar. Normalmente cuando queremos comprar una GPU, en las descripciones aparecen el tipo de PCI y las medidas de la gráfica. Si vamos a comprar una GPU que sabemos que es enorme, lo normal es disponer de una torre que tenga el espacio no solo para que esta entre, sino para que el aire circule correctamente y se mantenga el hardware a una temperatura adecuada. En cuanto a la versión del PCI, si compramos una tarjeta PCI Express 6 y vuestra placa base tiene una ranura 4.0, la tarjeta funcionará correctamente gracias a la retrocompatibilidad del PCI Express. Sin embargo, el rendimiento estará limitado a la velocidad máxima de la ranura de la placa base. Algo similar ocurre si la placa base tiene PCI Express 6.0 y la tarjeta por lo menos 4.0, el cual es mi caso. Todo funciona correctamente, pero el rendimiento se ajusta a las especificaciones de la tarjeta gráfica. Otro aspecto súper importante es la fuente de alimentación. La GPU suele ser uno de los componentes de mayor consumo de energía, por lo que es fundamental asegurar que la fuente de alimentación tenga suficiente capacidad para soportarla. El rendimiento de potencia en vatios lo podremos encontrar en las especificaciones de la gráfica, y es importante que la fuente de alimentación cumpla o exceda este valor. También debemos asegurarnos de tener los conectores adecuados, 6 u 8 pines, dependiendo de la gráfica. Por último y no menos importante, debemos estar seguros de que nuestro monitor tenga los puertos y soporte las resoluciones de la tarjeta. Esto puede sonar un poco tonto, pero es que me ha pasado muchas veces que me dicen que el ordenador les va lento, que quieren meterle un SSD nuevo, ampliar la RAM o ponerle una gráfica poderosa, y cuando veo el ordenador para darles algún consejo, me encuentro con el PC que utilizó Cervantes para escribir el Quijote. Y con esto he recordado algo que podría ser muy importante, y es que debemos tener en cuenta que si la GPU es mucho más poderosa que la CPU, es posible que el rendimiento esté limitado por la capacidad de procesamiento de la CPU. Y ahora, tras una simple verificación, sabremos si nos merece la pena comprar la gráfica o si antes debemos cambiar alguna cosa en nuestro equipo. Más que nada porque lo mismo nos gastamos el presupuesto comprando una grandiosa gráfica de 500 euros, y luego resulta que necesitamos 600 para poder usarla o sacarle provecho. Ahora, conociendo nuestro presupuesto y sabiendo si existe algún límite en nuestro hardware, nos toca identificar el uso exacto que queremos darle a la gráfica. Para esto lo primordial es sincerarnos y hacernos unas preguntas básicas. Por ejemplo, en mi caso, juego solo Path of X-Chile, que pese a que es exigente, me va muy bien con mi 970. Entonces, ¿necesito una 40-90? La verdad, yo no lo creo, ya que no necesito jugar en 4K. Además, por ahora, tampoco podría hacerlo, ya que mis monitores apenas son HD. Incluso uno de ellos tiene más de 10 años. Y por un 4K tendría que gastarme otros 400 euros adicionales a los 2200 que costaría la 40-90. Luego, para la edición de vídeo que hago, sí que necesito una tarjeta mejor. Pero aún así, no creo necesitar una 40-90. Entonces, ¿qué gráfica me tengo que comprar? Lo primero a tener en cuenta es que como todo hardware, existen diversas gamas. Sin embargo, como mencioné al principio, el marketing nos puede generar una atracción por algo que lo mismo no necesitamos. Por lo que es muy importante conocer bien el uso que le daremos a este componente y buscar entre la gama que nos ofrezca lo que necesitamos. Yo recomiendo comenzar buscando soluciones en la gama media. A menos de que quieras jugar en 4K, tengas un buen monitor 4K, realices tareas que requieran gran potencia gráfica o tengas esos 2500 euros molestándote en la cuenta. Que en este caso, os diría que no dudéis en hacer la compra. Pero si solo necesitáis algo mejor que un APU o una gráfica integrada para juegos con bajos requerimientos o tareas gráficas poco exigentes, una tarjeta de gama baja es una buena opción. Sin embargo, muchas veces por solo 50 o 100 euros más, podemos encontrar opciones mucho mejores. Por ejemplo, una XFX 7600 la encontramos en oferta en 350 euros, mientras que la XFX 7700 que es de gama media la encontramos por unos 430 euros. Y creo que merece la pena gastar esos 80 euros extra, ya que el rendimiento adicional debería incrementar el tiempo de obsolescencia de la tarjeta. Otra cosa muy importante a tener en cuenta para los usuarios de GNU Linux, es que a mi parecer AMD tiene mejor soporte y rendimiento en este, por lo que personalmente recomiendo esta para usuarios de este sistema. No estoy diciendo con esto que Nvidia no sea buena, igual es algo que comento mejor en este vídeo, del cual os dejo el link por aquí. Tenemos también la opción de ir a por tarjetas gráficas de generaciones anteriores, pero he investigado un poco y he notado que sus precios no han variado mucho desde su salida. Incluso he visto la 3090 por casi 1700 euros o la RX 6900 en 1000 euros. Sinceramente creo que pagar un precio tan elevado por una tarjeta de una generación anterior no es conveniente y es mejor ir a por una de la nueva generación. Más aún teniendo en cuenta que las arquitecturas más nuevas suelen ofrecer mejoras importantes en eficiencia energética, rendimiento y características adicionales. Pero esto ya es decisión de cada uno. Os hago un resumen de las gamas disponibles, el precio medio y las ventajas que nos dan. Y como siempre os dejo los links de estas en la descripción por si queréis echarle un ojo. Comenzando con la gama baja, Nvidia tiene la 3060 en un precio medio de 350 euros y la 4060 por algo similar. Mientras que AMD tiene la 6600 por unos 240 euros y la 7600 en unos 300. Estas tarjetas son ideales en los casos que necesites algo mejor que la tarjeta integrada o el APU. Estas gráficas están diseñadas para ofrecer un rendimiento decente en juegos a resoluciones de 1080p, especialmente en títulos tipo Sports o Multijugador, ya que estos suelen estar bien optimizados y no requieren de un hardware de gama alta para funcionar. Con esto me refiero a juegos tipo League of Legends, Dota 2, Fortnite, Overwatch o Call of Duty. También pueden ser ideales si usas el ordenador para streaming, ver contenido en alta definición, realizar tareas de oficina o incluso tareas de productividad digamos ligera. Si no tienes altas exigencias en edición de vídeo o modelado 3D, una gráfica de estas te puede ser suficiente para realizar edición de vídeo sencilla, trabajo con gráficos en 2D o manejar programas de edición de fotos. Luego pasamos a la gama media, en esta tenemos a las 3070 por unos 580 euros y la 4070 por unos 750, las AMD 6700 o incluso las 6750, la cual sería de gama alta en unos 350 euros y las 7700 en unos 500. Es importante tener en cuenta que encontraremos diferentes precios, lo cual es debido a la marca que fabrica la gráfica, el acabado o incluso el tipo de refrigeración, pero el resto de cosas entre modelos similares deberían ser iguales. Las tarjetas de gama media son ideales para una variedad de tareas sin llegar al alto precio de las tarjetas de gama alta. Son una buena opción para gaming, sobre todo para quienes buscan jugar en resoluciones de 1080 o 1440p con configuraciones altas y buenos FPS. En mi caso, para jugar Path of Style y la resolución máxima que me dan mis monitores, una de estas me puede valer. En cuanto a la edición de vídeo o diseño gráfico, utilizando por ejemplo DaVinci Resolve o Photoshop, estas ayudan a mejorar la velocidad de renderizado y la edición fluida de clips en alta resolución, pero no son tan rápidas como una de gama alta. Y aunque la edición de vídeo que suelo hacer no es gran cosa, prefiero algo que me dé un mejor rendimiento en la edición de vídeo 4K. También pueden ser utilizadas en proyectos de modelado 3D y renderizado, con programas como Blender, pero esto hablando de escenas de tamaño medio o con detalles moderados. Algo que estaría bien si eres principiante en diseño 3D o realizas trabajos de complejidad intermedia. Incluso pueden valer con realidad virtual básica, ya que suelen cumplir los requisitos para los dispositivos de realidad virtual. Aunque en ciertos momentos podría requerir regular las configuraciones gráficas, algo que realmente puede ser un problema para muchos. Luego pasamos a la gama alta, la que debería ser ya el máximo nivel, pero la verdad es que no lo es, o por lo menos no en muchos países. En esta nos encontramos a la 3080, la cual se mantiene en unos 1.100€ y la 4080 en unos 1.200€. Las AMD 6800 en unos precios locos de entre 600 a 1.000€ y las 7800 en unos 550€. Luego tenemos a las 6900 en unos 700€ y a las 7900 en unos 750€. Estas son GPUs diseñadas para ofrecer un rendimiento excelente en gaming, con resoluciones de 1040p o 4K, además de ser perfectas para aplicaciones profesionales, las cuales exigen procesamiento gráfico avanzado, como la edición de vídeo en 4K, modelado 3D avanzado o una buena experiencia en realidad virtual. En mi caso creo que una de estas me vendría fenomenal. No tengo un monitor 4K, por lo que no podré jugar en 4K, pero para la edición de vídeo me viene perfecta. Además debo destacar que las tarjetas de vídeo que he mencionado por categoría, tienen versiones mejoradas, que en ciertos casos se pueden hacer subir de gama o categoría, como las versiones TI de NVIDIA o las que terminan en 50 de la serie 6000 de AMD. Por último tenemos a la serie Entusiasta, que no sé si en español existe, pero al menos en USA, UK e Italia sí. En esta muchos dejan únicamente a la NVIDIA 3090 o 4090, pero otros, entre esos yo, incluimos a las AMD 7900 XTX. Esta gama incluye las tarjetas más poderosas y va enfocada a usuarios profesionales, creadores de contenidos o gamers que buscan el máximo rendimiento y están dispuestos a hacer una gran inversión. Cuando digo lo de gran inversión es porque la 3090 cuesta unos 1600€, la 4090 creo que supera los 2000€ y la 7900 XTX está entre unos 1000 y unos 1300€. Además tendríamos que considerar que para sacar provecho de estas gráficas, al menos en el gaming, deberíamos tener un monitor a la altura, el cual podría estar en un precio de entre 450 el más barato y unos 1000€ aproximadamente el más caro. Con esto podríamos jugar en 4K Ultra con Ray Tracing, realizar renderizados 3D en tiempo real o incluso hacer desarrollos avanzados de realidad virtual o realidad aumentada. A ser sinceros, yo si me gasto 2000€ en una 4090 más 1000€ en un buen monitor 4K, me esperaría que estos al menos me hagan el café y el desayuno todos los días. Y bueno, con este discurso simplemente intento ayudaros a conocer las necesidades reales de cada uno y cuál sería la mejor opción en cada caso, pero no puedo decirle a nadie qué es lo mejor o quitarle la ilusión de comprarse su grandiosa 4090, cada quien elige lo que mejor le parezca. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, compartirlo sin miedo, comentarlo y suscribiros al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!